¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a ARK y nuevamente ARK de mods. Bien, hoy toca un día de bastante trabajillo en base, vamos a hacer bastantes cosillas, vamos a preparar bastantes cosas. Recordemos que en el último episodio pues domesticamos nuestro amigo aquí el Megaterium, el crack, fíjalo, ahí lo tenemos. Por cierto, le ha subido un puntito a base del crafteo que está haciendo ahora mismo. Voy a guardarme esto, voy a guardarme esto. Todas las pranks que voy pillando los voy a almacenando. Vamos a subirle, tiene 11.000 de vida, le voy a subir daño. Tampoco escala mucho en daño, voy a guardarme el cuerno de Wally Rhino que siempre está bien. Esto, la piel me la guardo y el touch que ha cogido me la guardo. Es un farmeador de touch, nato, o sea, es un crack con el tema del touch. Y bueno, voy a enseñar la cosilla también que me ha pasado ahora mismo, o sea, estaba aquí haciendo las cosillas. Por cierto, tengo un bug, se me ha arreglado el tema de... sin yo hacer nada, el tema de... Nunca me acordé que esta puerta se abre automática. El tema del... cuando voy a craftear algo, cuando hago un mouse overpass, ya me sale bien, no he hecho nada del tirón. Ha habido una pequeña utilización y nuevamente se ha vuelto a poner bien. Y... y básicamente me ha surgido otra cosa extraña. O sea, ahí por ejemplo el Gunpowder no lo puedo construir, o sea, no me sale nada. De hecho el engrampoy lo tengo aprendido, pero no me sale aquí en el... Lo he comprobado tres veces y lo tenía aprendido o si no, he reiniciado el juego y lo tengo aprendido, pero no aparece. He quitado el mortero este, lo he vuelto a poner, lo cogemos aquí, lo quitamos. Lo volvemos a poner de nuevo. A ver. Y vemos de nuevo. Y veis, no me sale. Ni el Sparpowder, ni el Gunpowder, no sale nada. Es como si no lo tuviese. Es una cosa muy, muy rara. Y bueno, aquí lo que quería enseñaros. Aquí tengo un teranodón de hembra que se ha metido aquí dentro de nuestra base. O sea, como sabéis que tengo el lateral abierto. Este lateral de aquí. Como sabéis que lo tengo abierto, pues se ha metido por ahí. He salido de ahí. Voló. Se metió aquí dentro. Y dije, bueno, vamos a ver. Lo miré y dije, vale, es hembra. Para huevos me vale. Genial. Es cierto que ya los huevos, el Kiblet, con el tema de la Obis, se simplifica mucho. Pero a mí me gusta el rol de tener la granja de huevos, de poderlos hacer y demás. La verdad es que me gusta. Así que por eso los mantengo, ¿no? Por eso los tengo. El caso es que, bueno, espero que el bug se arregle porque... No, yo traigo me lo he comido. Me he equivocado el botón. El caso es que, bueno, no sé para qué lo he metido porque realmente se lo tendría que haber dado aquí el amigo. No me da cuenta, en verdad. Se lo voy a domesticar. Lo tendría que haberse metido ya, que con esto ya se ha domestica del tirón. Ahí estamos. O eso espero. Pero cuidado que le sube solamente un poco. Mucho menos de lo que yo esperaba. A ver, pues cada uno... No, pues no se va a domesticar, ¿eh? ¿No? ¿Queda un mordisco más? No, pues le queda... Se ha quedado a la mitad, se ha quedado a la mitad. Se ha quedado a la mitad. Bueno, tiene 19 primes. Esto es de sobra. Se va a domesticar. Y está listo. El caso es que hoy vamos a preparar bastantes cosillas que tengo en base. Vamos a intentar ya cerrar un poco aquí este lado. Vamos a hacer cosas de trabajo, básicamente. Y quiero dejarme también hecho el equipo scuba. Vamos a ya acercar esta parte de aquí. Esa parte de ahí. Vamos a intentarlo acercar ya de alguna forma. Y vamos a domesticar el... Nuestro amigo... Eh... Castor. Que lo tenemos ahí. Que de hecho debería estar ahí. O no está ahí. Vale, pues no está el castor. Eh... ¿Y mi castor? Os juro que tenía un castor. Vale, pues no hay castor. Hoy no se ha domesticar el castor. Tenemos un castor blanco. Os acordáis guapísimo que lo encontramos el día del Megaterium. Pues no está. En nuestro cerco de Taming. Fijaos. Pues nada. Ahí se ha aparecido un combate. ¿Dónde estará el castor? Ni idea. Eh... Mirad aquí. Es muy raro. Esto está muy vacío. No, no, no. Mira, están aquí los animales normales. No sé bien lo que ha pasado. Aquí están. Miradlos. El pegador. Pelagornis. Bueno, bueno. Pues hay de todo. Menos lo que yo quiero. Genial. Muy bien. Pues no está, tío. Pues se ha perdido. Se ha perdido. Se ha perdido. Bien. Como veis nuestra base es súper básica. Todavía es la básica. Es la primera que teníamos. Y bueno, ya vamos a hacer un poco ya el cerco, ¿no? Que solemos tener. Y vamos a dejarlo un poco preparado. Eh... Nos quedan muchísimas cosas. Eh... Me gustaría antes que nada. Voy a escotar un poco el mapa. Si encontrar el Kexal me vendría genial. Porque con el Kexal ya puedo domesticar el Dodigurus. Y el tema de la piedra tenerlo ya. Vamos a ver cómo va el también este. A ver si lo dejamos listo. Y también he decidido esto. O sea, esta parte de la casa. Lo tenía pensado. No sé si hacerlo así abierto. Como lo he dejado. La especie de puerto. De embarcadero para nuestros animales marinos. O cercarlo. Yo finalmente he decidido cercarlo. ¿Vale? Básicamente... Bueno, esto lo estoy poniendo poco a poco bien. Ya lo sabéis. Esto cada vez que veo uno. Lo cojo, lo cambio y lo voy poniendo bien. Todos los endpoints... Ahí está. Vejá, eso es. Ya está puesto bien correctamente respecto al techo. Y cogemos y quitamos este. Voy a hacerlo con el tema de la greenhouse. ¿Vale? Vamos a ir evolucionando un poquito el tema. Vamos a poner el tema de la greenhouse. Ahí está. Eso es. Ya está bien puesto. ¿Ves? Ya este muro está bien puesto. Y voy así, eh. No os creáis que voy a poniéndolo todo de golpe. Lo voy poniendo poco a poco. Ya está todo bien. ¿Veis? Todo cercado. Falta este de aquí, por ejemplo. ¿Veis? Por lo quito un momentito. Hacemos pop. Y lo quitamos. Y lo ponemos otro momento. El tema es... Bueno, vuestros comentarios me lo comentasteis. Y realmente tenéis razón. Hay cuatro snap points según... Como son sailings. Este mod tiene cuatro huecos aquí. En esta rendija. Pues hay cuatro posiciones. Esta... Estas son dos. Y aquí hay otros dos. Pues... Son complicados de colocar. ¿Vale? Son bastante complicados de colocar. Y de hecho aquí hay un pequeño bus cuando te alejas. ¿Veis? Que se ve ahí como esa... Esa luz. ¿Ves? Mira, eh. Se coge... Pues eso es el mod. Propiamente el mod. Lo que decía. Aquí voy a hacer tema de la greenhouse. ¿Vale? Va a ser un ventanal inmenso, transparente. De la greenhouse. Que va a quedar muy chulo. Yo creo que va a quedar más chulo. Que abierto. Abierto queda muy bien. Lo que pasa es que queda un poco extraño, ¿no? Así el corte ese así. Las he rascado ahí. No sé. Está chulo así. Pero creo que quedaría mejor de otra forma. No sé si con los animales. Con un megalodón y esas cosas aquí dentro. Podría quedar mejor. Pero yo tengo la sensación que quedaría mejor de esta forma. O sea, son dos. Lo voy a dejar así. Yo creo con... Es que fijaos lo que le baja en un momento. O sea... Le baja un montonazo. Antes de irme voy a esperar un poquito. Antes de irnos por el Kexal. Y vamos a hacer un par de cosas por acá mientras tanto. ¿Vale? Vamos a coger el Megaterium. Y vamos a farmear fibra que la voy a necesitar para hacer la de eso. ¿Vale? Así no me alejo mucho. Y mientras tanto estamos haciendo cosas. ¿Dónde tenemos la puerta? A la puerta la tenemos en aquel lado. Vale. Vamos a ir por allá entonces. Y vamos a salir por aquí. ¿Sale el Megaterium por aquí? ¡Uh! Para lo justo, ¿eh? Sale lo justo. Venga, vamos para allá. Como este animal farmea fibra súper bien. Vamos a ir cogiendo la fibra. Y así vamos adelantando un poco nuestro trabajo mientras se termina de domesticar el Tenardón. Vale. Nos viene súper bien. Vale. Aquí tenemos otro más. Está súper guapo el Megaterium. Me gusta mucho. Además es súper fuerte, tío. Eso es un auténtico tanque brutal. Fijaos. ¡Wow! Como farmea, tíos. Farmea súper bien. Además, como no se para para farmear, tiene una agilidad brutal, ¿sabéis? Fijaos, fijaos, fijaos. ¡Wow, wow, wow! Ahí lo llevas. Vamos a ver un nivelito más. Le vas a subir estamina. Eso, ¿eh? Fijaos. Me encanta que me suben, tío. Estoy genial. A ver, tampoco. Lo que pasa es que yo no tengo grupos de vallas muy grandes. Así que tampoco estoy pillando mucha fibra, que es lo que venía a pillar. Pero bueno. Vamos pillando lo que podemos. A ver. A por aquí. Venga, tío. Vamos. Venga. Ahí estamos. Eso es. Ahí. Ahí estamos. Muy bien. Hay un drop azul ahí. No sé si acercarme a hacer drop azul. Esos son dilos normales. Esos son dilos de art, creo, ¿no? De Parque Jurásico. Parque Jurásico, dilo Fosaurus. Vale. Hay dos del Parque Jurásico. No, no creo que necesite esto. Vale. Hay dos ahí. Depende de cómo se porten. Sí, los voy a tener que cascar, porque estos van a venir a por mí, seguro. No, se están pegando con otra cosa. Me da tiempo a coger este drop, creo. Vale. Vale. Vale, un blueprint. Y esto es una basura. Vale. Basurilla. Vamos a cazar estos dilos mientras. No sé cómo se van a comportar estos dilos, sinceramente. Vamos a subirle el damaje por si acaso a nuestro amigo. Joder, vendría genial coger un insecto. Y un insecto antes sería brutal, ¿sabes? Porque un insecto le pega... Esto pega unos cuadañazos con un insecto que son bestiales. Ahí vamos. Bueno, me está picando. Me ha tirado ese veneno. ¡Oye! Es un albineno, tíos. ¿En serio? Bueno, es un poco... Una sensación extraña, ¿no? ¿No se habéis dado cuenta de eso? No le ha afectado el veneno del dilo. No sé si el del dilo del parque jurásico será igual. Es la primera vez que me enfrento con uno de ellos y me pica. Guau, cómo suena, ¿eh? Brutal. Suena muy parecido a lo que es una serpiente, ¿verdad? Bueno, vamos a ir volviendo. Que ya nuestro amigo ya tiene que estar casi, casi ya. Ahí vamos. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Trike. Le vamos a pegar un guandañazo. ¿Y lo llevas? Toma ya. ¿Cómo pican los puños, eh? Un ataque más lento. No sé si compensa a nivel de daño por segundo, ¿sabes? Oye, me empuja un montón el Trike. Madre mía, ¿cómo...? Bueno, era un 140, ¿eh? Era un 140. Cuidado que era un 140, tíos. Brutal. Hay una especie de pulminoscorpio allí. Esa hembra. Pulminoscorpio no estaría mal también en una hembra. Por el tema de los quibles para el T-Rex. Que me vendría muy bien, ¿sabes? Pero bueno, tampoco es que vaya a ser un drama. Tampoco voy a farmearlo por farmear. Pero oye, me vendría genial también. Y vamos a dejar esto. La verdad es que ya quiero ampliar la base porque, como veis, se está quedando ya pequeñilla. Se está todo ahí muy juntito. Recordemos que este cerco era el básico. Porque cuando creamos la base por primera vez, llegamos a esta zona. O sea que realmente está esto muy primitivo. Esto al final lo voy a poner automático. Es más cómodo, tío, lo del mod. Me voy a llevar la piel que hemos pillado y la fibra y la madera. La madera me voy a llevar la mitad. No me voy a llevar tanta. Vale. ¿Cómo va? Oye, ¿este está comiendo ya? Sí, este ya ha recuperado la comida. Es que el otro día lo dejé subiendo la comida. La verdad es que gasta un montón. Cura el Megaterion con el Laodon. El Laodon está genial. Cuando lo veas a un animal, lo dejas en base, se cura. Súper rápido, ¿sabéis? Está genial. Vamos para allá. Vamos a ver nuestro amigo Teranodon cómo va. Vale, fíjense. Es algo que se ha quedado, ¿eh? Vale, ya se doméstica solo. Se va a domesticar ahora. Muy bien. Y ahora aquí simplemente lo que tenía que hacer yo era... Tengo la madera, esto. Vale, perfecto. Vamos, se me ha quedado medio buff. Quieto aquí, chaval. No te muevas. A ver. Eso es. Necesitamos la montura. Vamos a subirle aquí la vida. Bien. Le han sobrado cuatro primes, que no está mal. Y le vamos a dejarlo ahí. Eso es. Perfecto. Vamos a meterle un poquito de comida cruda para que tenga en el inventario. Eso es. Y de momento lo voy a dejar aquí porque no tengo montura para hacérsela. Tampoco me molesta. O sea, vamos a ir a lo que vamos. Eso lo colocaré luego yo. Voy a coger el agua, por cierto. Necesito agüita. Y la comida la tenemos. Genial. Bien. Vamos a coger nuestro amigo Griffin. Vamos a salir con él. Más que no por la comodidad de poder disparar volando. Y vamos a ir a por nuestros... Necesitamos touch también, ¿verdad? El megaterno no está. Necesito touch. Vamos a coger touch. Segundito. Que este ha cogido un montonazo de touch, por cierto. Seguro. Ahí está. Fijaos lo que ha cogido touch. O sea, es brutal. Y vamos a lo que vamos. Bien. Veamos. Primer objetivo. El quexal. ¿Vale? O sea, el quexal es el primer objetivo. Indiscutible para nosotros. Cuando tengo piel de sobra. Voy a ir haciendo las picas. ¿Vale? Para que se hagan unas cuantas picas por si no necesito para el quexal. Y se vayan haciendo mientras tanto. Y ahora primer objetivo es buscar el quexal, tíos. Sería mi primer objetivo hoy, ¿vale? Vamos. Ahí estamos. No liarla. Es muy importante que allí la lié. Me caí contra el suelo. Haciendo una de estas, uno de estos picados. Me he parado porque he visto ahí... No, no, no. No era nada. El otro día me la lié bastísima. Me tiré así en picado. Y cuando llegué al agua, calculé mal. Y me pegó un huerrazo con el agua. Brutal. Vamos. O sea, ¿a poco no me dice daño? No me pasó nada. Pero obviamente me quedé super tirado porque se quedó... Me desmontó, ¿sabes? En mitad del agua. La verdad es que es muy fácil encontrar animales de ese tipo. Que son difícil de encontrar. En este mapa es muy difícil encontrar los quexales, ¿eh? Yo he visto solamente uno. A la zona aquella chunguísima. Pero chunguísima del terror supremo. Aquella de la lava. Y no he visto ninguno más, ¿eh? Ni un solo quexal más. No sé bien dónde spawnearán. También he leído en vuestros comentarios que me habéis comentado el tema de que... De hecho, sé que va a haber una mega actualización de este mapa. Y que mires la zona si está afectada. No he visto información de las zonas afectadas. A ver si en la base me la van a tocar o no. Y sería interesante saberlo. Hombre, la mía está en el agua. Yo espero que no. Yo espero que la mía no se vea afectada, ¿sabes? Pero nunca se sabe. Espero que no. Yo he visto el desarrollador que tiene, de hecho, un Twitch. Un Twitter. Sí, un Twitch. Un Twitch en el que se pone a streamear mientras desarrolla el mapa y demás. La verdad es que está muy chulo. Pero no he visto... La verdad es que toca muchísimas zonas del mapa. No sabría deciros si la mía se verá afectada o no. Me da hasta miedo meterme ahí. No es por el tema del daño. Es que el otro día se me crashó el juego. Entrando en una zona similar, cargándola, se me crashó el juego. Y es un fastidio que se te cuelgue el juego de esa forma, como la otra vez se me colgó a mí. De momento por aquí no vemos nada así peligroso. Vamos a acercarnos un poco. Guau, qué guapada, ¿no? De sitio. Mira, mira, mira. Ahí está lleno de Wirby. Míralos igual. Míralos. Fijaos, fijaos. Guau. Es lo mismo que el Scorcher Earth. Es lo mismito. Supongo que el Wirby en aquí se domesticará igual que en el Scorcher Earth. Bueno, supongo que si es el mismo animal se domesticará igual. Artopleuras. Más artopleuras. Vale, aquí lo que hay son artopleuras nada más. Bueno, vámonos entonces. Ya sabemos lo que hay aquí dentro. Porque mi objetivo está claro hoy es el Kexar, no es explorarle. Así que por eso voy a ir muy al grano. Si no lo encuentro, si no encuentro ninguno en el mapa, lo dejamos tal cual y listo, ¿vale? No lo domesticamos hoy. Al final creo que va a ser el también más complicado que me he encontrado nada. Hay que encontrar un Kexar en el mapa Ragnarok. Si alguien sabe dónde spawnear y me lo deja en los comentarios se le agradecería. Porque la verdad, explorar el mapa es un fastidio para buscar exclusivamente un solo animal, ¿eh? Porque no estoy diciendo que era un animal nuevo, que exponía un poco, que eso pasaba al principio. Cuando cogía un animal, salía un animal nuevo y nos spawneaba, pues eso. Teníamos que dar muchas vueltas, etc. Pero hoy es extrañísimo tener que estar así. Vamos a ir a la zona de la nieve. Los que sales en la zona de la nieve no suelen estar. Bueno, en el mapa de isles sí, pero en el mapa de isles es muy particular. Me extrañaría mucho en este mapa que lo tenían súper preparado que estén en la zona de la nieve. Ahí vamos. Un buen sprint. Y de momento por aquí, nada de nada. Vale, por aquí nada de nada. La zona de los cañones podría ser un buen sitio donde podría estar, ¿verdad? Sería un sitio bastante chulo. Por aquí o la zona de la nieve no me lo imagino un Kexar. O sea, puede ser porque realmente la ruta luego es aleatoria. Ellos ponen en un sitio y luego puede estar en otro. Pero por aquí se me hace muy extraño que podamos encontrar uno. Si estuviera por aquí el Kexar sería un fastidio para tamearlo en una zona en la cual no puedo, ¿eh? Con el tema de la nieve. Tendría que volver y hacerme la ropa. Porque no tengo ropa de nieve, dicho sea de paso. De hecho tengo que salir ya de aquí porque fijaos la vida que cada vez se está bajando más. Así que no puedo entretenerme mucho más de salir de la nieve. Ya estoy por la mitad de vida. Y eso que tengo un montonazo de vida. Tendrá en cuenta eso. Que tengo una exagetación de vida disponible. Ahí estamos. Bueno, ya he salido de la zona de la nieve, con lo cual genial. Ahí vamos. Y vamos a explorar por aquí. Ahora lo mejor sería que en los comentarios lo que me dijeran. Te he saltado un Kexar en el minuto tal. Y yo veo que me he saltado un Kexar, ¿sabéis? Sería la leche. Vamos a pararnos aquí. Y cogemos esta mina. Bueno, aquí lo que vemos ya en vida normal. Vemos Carnos, Terranodones de Arte Normal. Y no veo Dodicurus. Bueno, no. Sí, son Fiomias. Y no vemos Kexar, tío, de nuevo. Está súper guapo el mapa. La verdad es que a nivel de la ambientación está genial. Pero... No vemos nada, tío. A nivel de lo que podría ser... ¿Cómo deciros? Kexar. ¿Cómo puede ser que un Kexar cueste tanto encontrarlo? Qué chulo está esta zona del mapa, tíos. Está brutal, ¿eh? Voy a hacer una larga búsqueda. He ido allí. O sea, aquel pilar. Fijaos lo que tengo antes. Por fin encontramos un Kexar. Y fijaos dónde está el Kexar. En la zona de la nieve. Al lado de base. O sea, he dado la vuelta entera. ¿Vale? Por aquí no he pasado antes. Y si hubiera pasado antes, pues lo hubiera visto. Pero fijaos. ¿Dónde está? Al lado de Yutiranus. Al lado de todo lo malo que pueda haber en Arte. O sea, dentro de Taming más difícil que pueda haber. Además, está difícil y complicado de limpiar la zona y demás. El Kexar va. Está el único que he visto durante 30 minutos dando vueltas. El único que he visto. Está en la zona de la nieve. O sea, va a ser un Taming bestial. Además es un nivel 60. Que tiene casi 8.300 de torpor. 8.400. Lo que me da más torpor, en mi caso. ¿Vale? Me he dado cuenta. Antes lo he estado probando. Es el... Las flechas narcóticas. ¿Eh? Tal cual. Los dardos me dan unos 200 y pico. Y las flechas narcóticas me dan 300 de torpor. Así que lo mejor para domesticar este Kexar. Va a ser las flechas narcóticas. ¿Vale? Así que vamos a darle un momento con la ballesta. Dificultad número 1. Que el Kexar caiga en un sitio sencillo. Dificultad número 2. Que no muera al caer. Así que vamos a empezar a darle. Si no fallo. Es genial. Vale, vale. Perfecto. Le he dado. Es que estaba muy lejos. Vale. Con este. Con el griffin es un Taming bastante sencillo. Porque la verdad es que vas ahí y le vas dando. No tiene mayor historia. Si no fallo. ¿Vale? Eso estaría genial. Vamos a ver si seguimos ahí. Se me hace muy complicado. No estoy acostumbrado a manejar los animales voladores así. Bueno. Y si no. Y si no. Se da contra el suelo. En la zona de la nieve ya sería genial. Porque se está dando contra el suelo. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿No? Que le van a pegar un mordisco o algo. Y se lo va a cargar. No, 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 no. Hay un yutirano ahí al lado. Bueno. Estamos hablando de un yutirano. Vamos a subir. Que no sé cómo reacciona el griffin al... No. No te estaques ahí. Se ha estuqueado en el peor sitio del mundo. No me lo creo. Sal volando de ahí, tío. Sal volando de ahí. Vuela, vuela, vuela. Madre mía. Lárgate. Eso, eso. Lárgate para allá. Que como lo maten me da algo, eh. He fallado. Bastísimamente. Es que está muy lejos. Realmente es que tengo la sensación de que está mucho más cerca de lo que está. Pero que va a estar lejísimos, tío. Aquí está. Tengo que tener cuidado con el tema del yutirano. No sé cómo reacciona el griffin al yutirano. Y no estoy acostumbrado a dispararle a esto desde volando. Oye, estoy fallando muchísimos disparos. Y me está sorprendiendo el fallar tantos disparos. Es un poco extraño que se fallen tantos disparos con esto. O sea, tampoco es tan difícil, quiero decir. Y se va... El problema de este mapa es que como tiene muchas zonas altas y bajas, el quexal se va a parar en cualquier lado. Sea bueno o sea malo. Vale, vamos para allá. Vamos a ver. Aprintamos un poquito. Ahí. Se está girando hacia nosotros. ¡Uuuh! He fallado de frente. No me lo creo. Estoy fallando muchísimos disparos. Vamos a ver. De momento va bien. Vamos. Venga. Buah, no tengo ángulo. Ahí estamos. He fallado otra vez. No me lo creo. Ese no podía fallarlo, tíos. Menos mal. Pero si sigo fallando ya, vamos. Es la cabose. Buah, ese sí he fallado. Ese sí lo he disparado mal. Muchos ángulos le he dado. ¿Eso qué es, tío? ¿Esto qué es? Glacial. Glacial. Glacialosaurus. Y no responde. Está pegando el Dair Wolf y no responde. Bueno, de momento no quiero perder el quexal. Vamos a mirar como va de torpor. Que nos ha dado unos cuantos. Dos mil y pico y bajando. Vamos a empezar a darle con la ballesta. Vale, vale. He reaccionado. ¿Ves? Es que con la ballesta no tengo calculado nada el ángulo con el vuelo. No puede ser que esa... Ah, esa, esa, esa. Digo, no puede ser que la haya fallado. Porque vamos, esa estaba súper a huevo, ¿eh? Ha fallado esa. No me lo creo. Vale. Estamos dando de momento bien. Vamos bien de estamina con nuestro amigo. ¡Eh, párate! ¡Ay, soy socate! ¡Uh! Sito perfecto. ¡Vamos! Hay que darle chicha. Ahora hay que aprovechar. Y así me metemos un buen burst. No es donde cae, ¿eh? O sea, ahora mismo le estoy subiendo solamente el torpor. No es donde vamos a caer, la verdad. Vale, caeríamos en un sitio perfecto. ¡Buah! Si se quedáis sería genial. Y si no fallo, mejor aún. Vamos. Hay que aprovechar. Y hay que subir el torpor que podamos. Lo hago mucho más daño con la ballesta. ¿Cómo va de vida? Que le veo mucho daño en el cuerpo. Vale, voy a darle un poquito con el dardo. Le gastamos muchísimo menos... Le hacemos muchísimo menos daño. Le sube menos torpor también. Pero en proporción. Le hacemos muchísimo menos daño. Vamos. Vamos. Eso es. He visto antes un Indominus Rex de nivel 145. Con 95.000 de torpor. O sea, eso para domesticarlo va a ser brutal. Más va a hacer falta torpor a saquísimos, ¿sabéis? Fijaos, todos los dardos hay uno al lado de otro. Lo que no me creo que... Sí, a ver si conseguimos domesticarlo. Si se domestica este. Si cae bien en el sitio. Y no se ahoga ni nada. Hay que tener en cuenta que hay agua abajo. Si se domestica bien. No me creo por fin tener el Kexal. El Kexal a nivel de farming, a nivel de movimiento, de timing, de todo. Es un animal imprescindible. Una vez que tienes un Kexal, cambia el juego totalmente. Y si lo tuviéramos hoy, sería genial ya. Bueno, llevamos bastantes dardos metidos. Vamos a ver cuánto vamos. No estoy aprovechando nada el torpor. Vale, ya se va a caer. Se le mete un dardazo, ya cae seguro. Así que recemos, ¿eh? Que caiga bien. Ahí vamos. Perfecto. Venga, cae bien, cae bien. Cáete ahí, cáete ahí. Cáete ahí. Mira, ha caído en el mejor sitio posible del mapa para su timing. Es brutal. O por lo menos esa sensación tengo. Que es el mejor sitio de todos los mapas para domesticar este Kexal. Fijaos, ¿eh? Es perfecto. Lo único que me puede caer es algo de río. Yo voy a vigilar a ver si hubiera algo de río. Tiene 8.000 de torpor, no se va a levantar. Vale, vamos a pararnos aquí tranquilamente. Eso es. Perfecto. Vamos a verlo. No hay nada por aquí, ¿no? No hay nada. Vale, genial. Lo único que no tenemos que hacer nosotros es caernos para abajo. Así que vamos a poner aquí... Vamos a poner las vallas para asegurarnos que nada el ataque. Y quedarnos tranquilos, ¿sabes? Diréis, tío, Cody, que pesado con las vallas. Para mí las vallas estas son... Para los timing de este tipo es lo que me da la vida, ¿sabes? Porque esto simplifica muchísimo todo el timing. A nivel de seguridad, a nivel de tranquilidad de estar pendiente al animal o no. Esto lo simplifica muchísimo. Y de hecho, no puedo ponerla ahí porque está obstruida la valla. Vale, se está vinculando con el Kexal. Vale, vamos a ver por acá si puedo dar la vuelta por aquí. Eso es. Esto es lo que yo quería. Perfecto. Y ponemos otra valla aquí, ¿eh? Tal cual. No, no quiero que te vincules ahí. Tal cual. Es controlar un lado simplemente. No me hace falta controlar lo todo perfecto. Pero por lo menos aquí, que el que sale esté controlado. Vale. Vamos a mirar el Torpor cómo lo lleva. Es un animal fácil el Torpor. No es difícil de controlar. Así que... También es verdad que le baja bastante. En comparación voy a necesitar más narcóticos, ¿eh? Ahora mismo con lo que tengo aquí yo creo que no lo domestico ni de lejos. Vamos. Además, eso es un nivel 60. Este me va a llevar bastante tiempo a nivel de Torpor. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Vale. Vale. Ahora lo que necesitaría es poner ahí unos pinchos arriba para asegurarme que no caiga nada. Voy a poner primero estos de aquí. Por lo menos para acercar esta parte de acá. Vale. Dejamos esto aquí puesto. Y solamente nos quedan estos pinchos de acá. Lo que pasa es que como estoy con el... Con el otro. Con el griffin no me atrevo a acercarlo del todo, ¿sabéis? Porque el griffin... Es un tío peligroso para hacer un picado o algo así. Y pegarle un castañazo al que sale con facilidad. Entonces lo que voy a hacer es poner otro pincho acá. Haciendo como una especie de zigzag. Para que no entren los animales por este lado. Vale. Perfecto. Le voy a dejar aquí subiendo el Torpor a tope. Vale. Le voy a meter bastante narcótico. Le va a sobrar. Y voy a ir a la base por más narcótico. Necesito más narcótico, ¿eh? Y este aquí tiene cuidado de no botar. Vale. Para tenerlo controlado. Vale. El que sale está a tope. Ahora, nuestra base, ¿dónde está? Voy a subir... Voy a ascender simplemente. Vamos a ganar altura. Vamos a asegurarnos a ver dónde estamos. Porque lo puedo perder, ¿eh? Sé que es lo que es fácil localizarle por este puente. Pero nuestra base... ¿En qué dirección estamos nosotros ahora mismo? Juraría que nuestra base está en esa dirección de allí. Vale. Vamos a ir en esa dirección. Vale. Cuidadito con nuestro quexal. Tío. Me da un miedo brutal dejarlo ahí suelto, ¿sabéis? He puesto construcciones. En teoría cuando se ponen construcciones no os ponían animales salvajes cerca. En teoría. En la práctica nunca se sabe, ¿vale? Vamos a hacer aquí chicha. Toda la que podamos. Eso es. Y vamos a intentar ir lo antes posible. Para volver lo antes posible. Aún así, necesito prime meat, necesito comida. Sí, sí, estamos. Correcto. Es la dirección correcta. Vale, perfecto. Vale. De momento vamos bien. Ascendemos de nuevo aprovechando el sprint. Volvemos a bajar de nuevo. Eso es. Y aceleramos. Eso es. Perfecto. Más o menos la dirección la tenemos clara. Así que va bien. ¿Ese animal también es nuevo? Ese animal también es nuevo. ¿O es un yutiranus? No, eso es un T-Rex. Es un yutiranus. Es un yutiranus con carnos. Vale, vale. Vale, necesito bastante prime, ¿eh? O sea, necesito bastante prime. De todas maneras voy a dejarlas de la base. Como no tengo nada que hacer. Voy a aprovechar y voy a farmear las prime meat. Mientras estamos esperando. Y así aprovecho también y le veo un poquito el yutiranus. Ay, el yutiranus. Es griffin. Vale, vamos a ver. Vamos a quitar de aquí todo esto. Estos árboles los voy a quitar de en medio. Vamos a aprovechar y vamos a hacer otras picas ahí. A ver si llego a darle. Ahí estamos. Voy a poner otras picas arriba por seguridad. No voy a ser que le caiga algo al que sale encima. Diréis, vale, qué paranoico. No sería la primera vez que me pasa eso. Que estoy domesticando cualquier animal y de pronto le cae... Uh, aquí hay agua. Me viene perfecto esto. ¿No cuenta como agua? No. Me he equivocado el botón. A ver, quito esto. Ah, vale, vale. Ahora sí. Ahora sí. No cuenta como agua, tío. No, no cuenta como agua. Solamente puedo beber aquí. Esto es como el de Scorcher Earth. Solamente puedes beber agua. Vale. Y estas picas puedo hacer alguna que me faltaría para la pica. Y así no aseguramos el también del quexal. Ay, pues sí podría, tío. Tengo aquí material de sobra. Vale, tengo que hacer cuatro. Genial. Bueno, las ponemos ahí. Genial. Y vamos a... Vamos a ir hacia arriba. Y la vamos a poner ahí arriba, ¿eh? Tal cual. O sea, donde está el quexal simplemente donde está haciendo. ¿Vale? Y así ya sabemos dónde hay que ponerla. Y ponemos eso. Ponemos las picas. Ponemos tres y cuatro. Por lo menos que no caiga nada encima. Encima exactamente me refiero, ¿eh? Vale. Donde está el griffin es donde lo podemos poner. En línea con el griffin. De acuerdo. Esto ya me vale. Yo ya sé que por aquí tengo que ponerlas, ¿vale? Y esto ya me asegura que no se me caiga nada encima del quexal. Es paranoia, lo sé. ¿Vale? Realmente esto no es necesario al 100%. Pero yo me quedo mucho más tranquilo sabiendo que no le cae nada encima. No sería el primer timing que me cae un animal encima y me revienta el timing. ¿Vale? Me lo mata cuando estoy distraído o cualquier cosa. Y por poner cuatro picas me garantizo que no caiga nada encima. Por lo menos precisamente encima. ¿Sabéis? Que míralo. Lo tenéis ahí justamente ahí abajo. ¿Vale? Si caiga el que cae en el nado, lo que quieras. Pero encima no. Vale. Vamos a ver. Hay que tener mucho cuidado con el griffin, tío. Que esto es print hacia abajo que flipas. Que nos podemos pegar una castaña y podemos cargándolo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Oye, me falta una pica aquí, ¿no? ¿A esa ha aparecido una de las picas que puse antes? Me falta una pica, tíos. O sea, me falta una, de hecho. A ver. Aquí la tenemos. Bueno, tenemos 16. Se la vamos metiendo y vamos a ir cazando más, ¿eh? Mientras tanto. El día necesita más prime que esto. Seguro, vamos. Para el que sale, segurísimo que necesito muchas más que esto. Pero por lo menos ya que le vaya comiendo. Ahí estamos. ¿Un 1% solo cada prime? ¿What? Solamente la ha subido un 1% cada prime. 8%. Las... Madre mía, la que me queda aquí. Vale, voy a meter torpor... Voy a tener que empezar a calcular cuánto torpor gasto. Porque, cuidadito, que es solamente un 1% cada prime. ¡Wow! ¡Eso es brutal! Vale, pues entonces sí que sí. Antes de ponerme a cazar, voy a ir directamente a base. Voy a coger más narcóticos. Voy a coger la prime que tengo allí preparada, ¿vale? Toda. Y se la voy a meter ahí porque simplemente se espera. Son 1%. Necesitaría 100 primes. Básicamente necesito farmear como un campeón absoluto. Voy a asegurarme de que él también es más tranquilo en el sentido de los árboles y demás. Voy a farmear este árbol de aquí, de hecho. Vamos a quitar estos árboles. Vamos a hacer más picas. Porque este va a ser un tammy de estos largos, ¿sabes? Y más que nada, ya me sale mucho más rentable el prepararlo bien, tranquilizado. Tranquilo. El que no sufra ningún tipo de peligro el animal. Porque esto va a ser largo. Va a ser muy, muy, muy largo. Y me va a llevar muchísimo tiempo. Porque no esperaba yo ese tipo de consumo tan alto que tiene. Buah, necesitaría muchísima prime. Pero muchísima, muchísima prime mid. Buah, va a ser brutal. No me esperaba que iba a ser un 1%. O sea, por ejemplo, aquí sí que me compensa el tema de los huevos, los quibles. O incluso la carne de la Obis. Aquí sí que me compensaría. Un 1%, ¿eh? 1,3% cada prime. Brutal. Y es un 60%. O sea, imaginaos uno grande. Imaginaos uno grande. Allí que lo que está volando es un Teranodon. No es un Parasaurio, es un Parasaurio. Es un Parasaurio. Es un Parasaurio. Un Parasaurio y un T-Rex. No es un T-Rex. Vale. Hay un objetivo peligroso. Ahora sí que tenemos que controlar eso. Vale. Está lejos, pero este es el único camino que tiene para andar el Rex, ¿eh? Este o caerse para abajo. Lo voy a tirar para abajo. Y me lo voy a quitar. O lo cazo o lo tiro. Vale, tal cual. Vamos a mirar el Torpor. Que me he dado cuenta que le baja bastante. Así que vamos a mirárselo de nuevo. Contra nueve veces miremos el Torpor. Más seguro es. No vaya a ser que eso nos levante. Que no sería la primera vez que me confío con algo de Torpor. Y ¡plas! Se me levanta el animal, ¿eh? Así que prefiero mirar veinte veces un animal antes que se me levante. Vale. Sigue subiendo. Le sigue subiendo todavía el Torpor. Así que le voy a meter dos narcóticos más. Y lleva nueve Primes. Cuidadito que se le está agotando la Prime. Vale. Vamos a ir por ese T-Rex que hemos visto ahí. Y nos vamos a quitar de en medio. Está lejos. Lo sé. Como os he dicho antes. Pero el único camino que tiene el T-Rex es este. Así que más tarde o más temprano va a llegar donde estamos nosotros. Y antes de que llegue, pues nos lo quitamos de en medio si podemos. Vale. Este T-Rex. Este, este. Este T-Rex hay que quitarse en el medio. Este es del mod Parque Jurásico, ¿eh? Buah, este pega, ¿eh? Cuidadito que este... Me pega, de hecho, más de lo que yo le pego a él. Cuidadito. Vamos a... Vamos a hacer la trampa de tirarlo para abajo. Porque este pega bastante. Bueno. ¡Uh! ¡Uh! ¡No esperaba esto! ¡No esperaba esto! ¡Cuidado! 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 ¡Que me desmonta! ¡Que me desmonta! ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Que desmonta el T-Rex! Eso no me lo esperaba ni de lejos. ¡Asusta el T-Rex! ¡Me desmonta! ¡Uh! No sé qué animal es ese, pero no me mola nada. ¡Guau! Esto ha sido del mod Parque Jurásico, vaya tela. ¡No me lo esperaba! Va, un tirantomima. Míralo. Y ahí algo... Ha mordido algo que le mete Thorpor. Cuidadito con el Rex que desmonta, tíos. Vale. Y lo voy a lanzar todavía más para abajo, ¿eh? Ahí lo tenemos. No me esperaba que el T-Rex desmontase. ¡Guau! Si me llega a enganchar el Rex y el tiempo de reacción que tiene es mayor... Estaría en el suelo yo, ¿eh? Porque pega de 200 al Griffin, o sea... ¡Guau! He fallado. Le pega un tiro. Ahí estamos. Eso es. Perfecto. Eso es lo que quiero. Que se caiga abajo del todo. ¡Guau! ¡Qué mal rollo! Eso es. Vamos a ponerle aquí de nuevo. Vale. Está subiendo esto bien. Sin problema. 13 Primes. Vale. Pues voy a ir farmeando Prime Mid. Voy a ir preparando el tema de este time. Y voy a controlándolo bien. Porque como veis está súper complicado, ¿vale? Voy a ir muy justo en todos los sentidos. Así que nada. Volvemos ahora cuando ya esté más avanzado el time. Porque simplemente me queda... Cuidarlo, cuidado, cuidado. Y que se levante. Y vigilar mucho la zona por lo que veo. Porque salen T-Rex. Salen animales nuevos del Mod Park Jurásico. Y aquí esta zona de aquí sigue bastante complicada. Y bien. Y aquí estamos de nuevo. Le falta ya nada nuestro que salga. Y atentos al tema porque estoy súper tieso de Torpor. Le quedan 1400 de Torpor. Más esto que le meto es 40. O sea, lo voy a frenar un poco. Le quedan dos Prime por comer, creo. Dos o una. Va a estar ahí, ahí. Porque está subiendo un 1 y pico por ciento por cada punto. Y está el tema muy, muy complicado. O sea, no sé exactamente si me va a dar con el Torpor. 1400 de Torpor. Con lo que baja la comida yo creo que sí. Porque debería costarme unos 300, 200 y algo de Torpor cada punto. De mordida. Así que va a estar ahí, ahí. Espero que se despierte con este, pero creo que ha faltado unas décimas. Vamos. Venga, 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 venga. Venga, falta nada ya. No, o sea, que ha 99,9%. 99,9%. Vamos, vamos, vamos. Igualmente por seguridad, tío. Voy a coger estas vallas de aquí. A ver si saco, aunque sea unas cuantas narcovarris. Y le paro el Torpor, aunque sea un poco, ¿sabes? Diréis, qué paranoico. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero prefiero estar seguro. Porque lleva aquí un ratazo muy largo. Ha sido un también largo. O sea, ha sido un también bastante largo. Y si le meto 4 de Torpor es mejor que 0. Pero más que nada no es porque le subo. Es porque se lo paro. Es el tiempo que está parado. Esas décimas de segundo que está parado nos vienen geniales, ¿sabes? Y voy a hacer así. Fijaos cómo está la barra, tío. Está súper tiesa. Y se lo voy a meter. Fijaos, ¿eh? Se lo paro. No le sube nada, pero es un tiempo que no está bajando. ¿Sabéis? Le va a sobrar. Porque le faltan 1000 de Torpor. Y realmente le queda prácticamente, pues, nada. Nada para terminar. O sea, le falta prácticamente nada. Así que es algo que estamos sacando. 9 para morder. Y le quedan 800 de Torpor. De 8000, ¿eh? He gastado casi 300 narcóticos. O sea, he gastado bastante. Le quedan 5. Y ya tenemos el quexal. Por fin, vamos. 700. Es que veo que esto baja muy rápido la baja de comida, ¿no? Os imagináis que no se le dame ahora. Vamos, sería brutal. Vamos. Vamos. ¡Sí, señor! Quexal. ¡Lo tenemos! ¡Je, je, je! ¡Sí, señor! 2.000... Oye, ¿por qué no se cura? 2.800 de vida. Y vamos a subirla. Se está curando. Se está curando poco a poco. Se está gastando la comida normal, la Prime. Le vamos a subir, de momento, velocidad de movimiento, simplemente. Con 2.000 de vida tenemos suficiente. Y ahora la cosa es que esto, pues, salga volando, ¿vale? Si no se mata con los pinchos. Y aquí estamos. Estamos llegando ya. Y quexal en casa, tíos. ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Por fin lo tenemos en Caxal, nuestro amigo quexal. Lo que pasa es que necesito la montura. Eso es un pronto, ¿verdad? Normal. Sí, es un pronto normal. Necesito la montura porque no sé dónde va a acabar el quexal, ¿sabéis? La montura era allí. Tengo que tener cuidado porque el quexal se me puede pirar en cualquier momento, a cualquier lado. Porque no va a encontrar sitio donde posarse. Cuando no encuentra sitio donde posarse, se pira. Vamos a ir aquí. La montura quexal se hacía en el Smithy seguro. Vamos a ver. Esto, supongo que el engranpoint... Es que no sé. Como los engranpoint de estos están medio bug. Vamos a ver. Voy a poner los de estos. Adels. Quexal. Me faltan un montón de monturas aquí, tío. No puede ser que yo no tenga la quexal aprendida. Está aquí. Ecus. Quexal. Quexal plataforma. Se craftea en el Smithy. ¿Lo veis? Ya está en bug otra vez esto, tío. No me lo creo. Otra vez igual. No puede ser. A ver, hay monturas, saddles... Aquí estará. Aquí está, aquí está. Este sí. Está en super bug esto. Creo que es algo del mod. Porque no es normal que no encuentre aquí la montura. Estas son 270 perlas. Pero al menos la normal sí que quiero hacerla. Esta es la del quexal. Esta me pide piel, cemento y silica pearl. Vamos a ver. ¿Dónde está mi quexal, por cierto? Vale, se ha posado en el sitio. Perfecto. Materiales. ¿Sabe cuántas perlas tengo aquí? Tengo aquí. Bueno, perlas tengo suficientes, creo. Cemento tengo suficiente. Por lo menos para hacer la montura básica. Ya luego haré la grande, porque me hace falta para la grande bastante. Voy a coger la fibra. Voy a coger piel. Que aquí tengo muchísima piel de sobra, por si acaso. Bueno, aquí tengo un tacazo de piel. Madera, que me hace falta seguro. Y la hacemos aunque sea la básica hoy. Ya la otra se la hacemos más adelante. Cuando tengamos... Ahora mismo tengo que farmear las perlas. O sea, tengo que farmearlas. Aquí estamos. Eso es. Montura en el quexal. Sí, señor. Por lo menos ya tenemos la básica. Ya con esto no permite hacer cualquier también cualquier historia. Esto va a ser un placer, porque es que en este animal cambia muchísimo el rol del juego. Pero una barbaridad. A ver, quitamos los engrampoints y tenemos la montura. Perfecto. Y vamos a ponerse directamente a nuestro quexal ya. ¡Uh! Por fin, tíos. Tenemos quexal. El griffin está genial, pero el quexal cambia el juego totalmente. O sea, el griffin para Tamin se... O sea, para Tamin se está por ahí dando vueltas y eso está genial. Pero el quexal es mucho quexal. Le voy a subir... Estamina va bien. Mil kilos de pesos está bien, pero hay que subirle vida a esto. Voy a poner el daiodon. No, pues espérate. Antes de despedir el episodio voy a hacer una cosa. Necesito hacer esto. Antes de nada, vamos a coger aquí agua. Eso es. Vamos a coger aquí nuestro quexal ya. Vamos a dar una vuelta. Vamos a cogerlo. Eso es. Es lento. No es muy rápido. Pero puedo hacer esto. Por ejemplo, un trike. Puedo hacer esto. Me lo puedo coger. Y lo cojo así y me lo llevo. Esto es la leche. Esto que el quexal haga esto, esto cambia el juego totalmente. Esto es brutal. Lo digo. Y lo vamos a parar encima de la antigua casa. Pero bueno, tíos. Lo he dicho. Lo vamos a ir dejando aquí. Y por fin tenemos quexal. Y esto ya es el punto de inflexión de nuestra evolución dentro de ARK. Cuando se tiene un quexal ya cambia el juego totalmente, como ya he dicho antes. Y ya de verdad que evoluciona muchísimo para bien. Y ya por fin lo tenemos, que es lo importante. Así que nada, tíos. Lo he dicho. Lo voy a ir dejando aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado. Dejar por aquí comentarios y comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!